después de haber pasado una semana con altos y bajos donde tierra ha perdido varios de sus componentes de su equipo a un chloe y ariana se han ido de tierra y tierra estaba muy pobrecito muy triste y qué bueno que le hayan traído a su hijo a maripilli para que le dé esta visita especial ya que le hacía mucha falta para que le den esta inyección de motivación para poder seguir en este juego ya que no es fácil tú separarte de tus seres queridos y aún así dejarla a tus redes sociales y por todo irte a esa casa a una competencia con personas que no comparten tus mismos ideales pero se lo trajeron la casa de los famosos y así fue que ella reacciona porque no lo podía creer y también después de todo eso ella va y se los presenta a sus compañeros porque ella está bien orgullosa de su hijo y todos los recibieron muy bien y qué bueno que le hayan traído a su hijo porque no es fácil tú estar ya 90 días más de tres meses sin saber nada de tus seres queridos yo sé que no es fácil pero eso le cayó bien a todo el mundo menos a lupio que miren la cara que pone no sé por qué pero esa es la cara que tiene lupio cuando vio que a maripilli le trajeron su hijo y a él es la hora que no ha recibido nada y si y por qué yo hago esto porque puedo porque quiero y me lo merezco pero más de eso vamos a apoyar a maripilli hasta en maripilli ulea me chaito y me pate ya y que a tu casa voy a ir tú 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 qué linda